Noticias 18 es presentado por el mejor restaurante mexicano de Jacksonville. ¡Sí, señor! Este es un boletín de Noticias 18. Según el informe semanal sobre la delincuencia del Departamento de Aplicación de la Ley de la Florida, los crímenes se redujeron en nuestro estado en la primera mitad del 2017, aunque la tasa varía ampliamente entre los distintos condados. El crimen disminuyó mayormente en los condados de Putman County, Nassau y notablemente en los condados de Baker, Clay, Columbia y Flagler. Pero así no tuvo cambios en los condados de Duval y St. John's. Para más información, usted puede encontrar los informes en el sitio web de FDLE. Y luego de la comida del Día de Acción de Gracias, póngase sus tenis y salga a disfrutar de los descuentos y de hacer sus compras. Aquí en pantalla le mostramos una lista de las tiendas que estarán abiertas en el área de Jacksonville para que usted pueda empezar las compras temprano. Además, le mostramos en la pantalla la lista de los almacenes que estarán celebrando las rebajas del Black Friday o Viernes Negro. También usted podrá encontrar toda la información en nuestro sitio web, vaya a www.tudeciochojacks.com. Les saluda Agustina Collado para Tu 18 Jacks Mega TV. Que tengan un excelente Día de Acción de Gracias. ¡Gracias!